Antes de ir al Marketplace de Sin Filtro, ahí está. Primeros convenios con Democracia Viva se suscribieron el mismo día en que tía de Crispy presionó a Seremi. Ojo, ojo que me van a defender a Crispy ahora, luego, lo van a defender acá. Y el presidente también salió hablando de Crispy. A ver, ¿lo tiene o lo damos la vuelta? A ver, ¿está? ¿Viene o no viene? 25, pínchelo. ¿Lo encontró o no? Ahí está. Caso convenios, boricha bordarista de tía de Crispy. Y afirma que no juzga a las personas por las relaciones familiares. Ahí está, el presidente de la República. No metemos a la vuelta en caso convenios. Portada de la segunda hoy día, póngamela, por favor. Uy, este flaco, está como las laminitas, aparece repetido en todas. Ahí está. Auditoría detectó deficiencias cinco meses antes del escándalo. En enero del 2023, la investigación interna advirtió deficiencias en el programa de campamentos. Programa de asentamientos precarios. A ver, Gabriel, ¿ustedes se quieren hacer un picnic con esto? Puede hablar ahora. Ya, 20 minutos caían, entonces ahora puedo hablar. Primero, respecto a este tema, yo creo que hay que aclarar un par de cosas. Porque Patricio repitió dos veces el mismo argumento del levantamiento secreto bancario. Yo tengo aquí la norma, que es la 21.453 promulgada en este gobierno, tramitada como reforma tributaria, donde cualquier operación sobre 3.500 UF, esto es como 47 millones de pesos, tiene que repotar. No, 3.500 UF son más de 100 millones. No, no, no. 3.500 UF. Es que no son todas, hay distintos tipos de operaciones en la ley. Fue promulgada por la vicepresidenta Iskia Siche. Si quieres buscar la norma, 21.453 promulgada en este gobierno. Segundo, la paz se equivoca cuando dice que la Contraloría no puede revisar las cuentas de los servicios públicos. El PAN, lo que no puede revisar la Contraloría son las cuentas de los servidores públicos, de los funcionarios públicos. Y es ahí donde la Contraloría, por esencia, lo que hace es revisar las cuentas públicas. Sobre esto, literalmente, yo creo que ya lo del Ministerio y lo del caso Convenio es realmente una vergüenza. Y lo dijimos desde el primer minuto en este programa. Es un mecanismo que el señor Andrade, que este señor, perdón, el señor Contreras, el Ceremi, está empezando a develar. Además, un mecanismo donde el presidente tiene la tupé de venir a decirnos que él no juzga por las relaciones personales. El mismo que decía que los pitutos no iban a estar en este gobierno, que los familiares no iban a estar en este gobierno. En dos reparticiones públicas. La hija de Ricardo Trincao, el mismo que revisó el informe que había mandado este señor. La misma, la hija, se fue con la subsecretaria cuando echaron a la subsecretaria Roja. Y ahora volvió a sentamientos precarios. La misma que ocupaba la tía de Crispi, que al mismo tiempo estaba en la subdere firmando las cartas de apoyo para varias fundaciones y por la cual los citaron al Congreso, no quiso ir tres veces y tuvo que ir al final apoyado y tuvo que contratar al señor Hermosilla de abogado. Entonces, por Dios, y a todo esto, el ministro Montes, como si yo viera, o sea, por de ajo el ministerio pasaban los ratones, las lauchas, las comadrejas, los topos, pasaban todo y él no se da cuenta de nada, porque yo creo que podrá ser un hombre pro o lo que ustedes quieran, pero de verdad, ¿hasta cuándo podemos seguir? Bueno, hoy día Montes metió en relación, dijo que le da lo mismo, le da lo mismo en la acusación constitucional. Andrés Bello nos enseñó a los abogados una cosa muy simple, que la culpa grave, o sea, el ser, se asimila al dolo, se asimila al dolo, o sea, la intención de perjudicar a otro. Así de simple, o sea, cuando uno realmente tiene una negligencia absoluta y completamente inexcusable, como la del ministro Montes, es casi doloso lo que hace. Muchachos, aquí les voy a dejar dos acá y después vasos dos acá, para que se terminen de hacer el picnic. Mi problema de fondo con el gobierno son las mentiras. Entonces la ciudadanía cuando escucha el gobierno, cuando yo escucho al presidente, yo veo a una persona mentirosa. Entonces, por ejemplo, y me pasa en distintos aspectos de Chile, me pasa en seguridad, porque él me dice los vamos a perseguir como perros, al mismo tiempo que me indulta muchachos, que le otorga a personas de desgracia, que retira a 139 querellas por ley de seguridad del Estado, que vota en contra la ley, nadie reta mal, que veta... Entonces no le creo, me está mintiendo. Y en política se pilla más fácil a un mentiroso que a un ladrón. Pero en el caso de convenio, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero por allá por el 16 de junio, cuando explota este caso, de los primeros que hablan fue el senador Latorre. Senador Latorre, el primer senador y único senador que ha tenido el Frente Amplio. Y dijo que no tenía ni idea, que no sabía nada. Que acá habló Catalina Pérez y dijo, esto es un problema entre dos hombres adultos que no tenemos nada que ver. Y después nos enteramos que habían mentido, porque se habían juntado 10 días antes con la gente de Carlos Contera, se habían juntado con la gente de Catalina Pérez y finalmente todos sabían. Y había llegado un informe. Es que esto es peor todavía, porque Miguel Crispi es citado a declarar en la Comisión de Asertamiento Precario. Y hay dos veces que no va. ¿Por qué? Porque se está intentando cuadrar la versión para no desmentir al presidente, porque el presidente dice que conoció antes la noticia. Y cuando va a declarar, la cabe igual, porque tampoco le cuadra la noticia. Entonces cuando hoy día vemos que ellos nos dicen que los van a perseguir como perros, que acá va a ser caiga quien caiga, el problema de fondo, muchachos, es que su presidente es un mentiroso patológico. Que su gobierno está constituido por gente que es mentirosa patológica. Y que sus principales autoridades lo que están haciendo es mentir en todos los casos relevantes. Y los pillamos. Y cuando los pillamos, ni siquiera se ponen rojos. Siguen mintiendo. Profesor, profesor. Es el problema. Mira, yo creo que podemos pasar hoy día dando una cantidad de nombres, de gente que ha cometido este tipo de barbaridades, jóvenes, ¿no? Pero que repiten lo mismo que han hecho otros viejos. Son bien viejitos ya, ¿no? Son exactamente lo mismo. A pesar que se presentaron, cierto, como los que venían con una escala de valores distinta. Y ven lo que está. ¿Cuál es el problema fundamental? Es el Estado subsidiario. Y si seguimos con eso, y el proyecto de constitución que ustedes defienden con tantas ganas, eso lo reafirma. ¿Ellos, ustedes? No, ustedes. Ustedes. Ah, lo que lo estamos dando a ellos. Es que mostraba porque él tiene el ejemplar. Ponte para acá. ¿Ya? Este mamarracho que está acá. No, el otro no es el mamarracho. Este es el mamarracho. Este es el mamarracho. Este es el mamarracho. Simplemente, simplemente reafirma el Estado subsidiario. En todos los aspectos. Exacto. Entonces, vamos a tener un robo legal como el que existe hoy día. Mira, yo soy profesor. Ustedes se robaron el Estado. Yo soy profesor. Espera. Mira, toda la enseñanza, o la mayoría de la enseñanza que es con subvención del Estado, particular, es sin fin de lucro y es de cooperación con el Estado. Pero las pinzas, todo el mundo que está viendo sabe perfectamente que la mayoría de los sostenedores de liceos, de escuelas, de universidades, por cierto, se llevan las ganancias en forma impresionante. Esa es la verdad con dinero del Estado. O sea, le entregamos una cantidad de funciones que le corresponden al Estado vía subsidiarios, ¿cierto? A particulares. Y desde ahí se produce toda esta corrupción. Ahora bien, esto no es para facilitar, darle un abrazo a estos jovencitos, como se llama, que quieren rápidamente en cuatro años ponerle carretilla, como se llama, y arreglar su problema personal. Ese es otro tema. Pero aquí hay un problema de fondo. Es por eso que esta constitución no lo va a solucionar, sino que lo profundiza. Sí, rápidamente, además, está decir que ojalá se investigue todo, se levante todo. Y en eso quería vincularlo con el tema de los secretos bancarios, porque obviamente hay que crear mayores instrumentos para facilitar a los organismos persecutorios para que puedan acceder a ese tipo de información más reservada. Porque, recordémoslo, si no lo saben, se los digo, las razones para las cuales establecer el secreto bancario a principios del siglo XX hoy día no son tan razonables en pleno siglo XXI. No tienen nada que ver uno con el otro. El otro era para proteger tanto a la entidad bancaria, cuando tenía valores en efectivo en el territorio, más a la persona, por tener valores esa persona. Y hoy en día, la gran mayoría de la riqueza es financiera. Son datos, son ceros, son unos que se mueven. Entonces, hoy en día, uno no ve tantos saltos en los bancos, no es razonable ante el datazo del funcionario. Y eso justificaba la existencia del secreto bancario. Hoy en día, eso es mucho más relativo. Y en ese sentido, sí le haríamos una buena ayuda a las policías para que puedan inmiscuirse, para que alguien que tenga un olfato, tenga la duda, y poder investigar más rápidamente este tipo de hechos. Gabriel, Andrés Bello no era penalista, era civilista. El dolo en materia penal exige conocimiento y voluntad. No culpa. Solamente hago la mención, simplemente y finalmente para enganchar con lo que dijo el profesor Artella, para cerrar el círculo. Efectivamente, los estados de bienestar, los estados donde el estado es más protagonista en la provisión de bienes y servicios públicos, tienen menores índices de criminalidad. Eso se sabe. Está en la mancomunidad, está en la Europa escandinava, y Chile tiene que avanzar hacia allá. Esta constitución nos propone profundizar el estado subsidiario y nos deja a años luz de avanzar en esa dirección. Merve, Merve. Yo quiero pedirle permiso, Gabito. Yo efectivamente quiero plantear que efectivamente en este texto sí se mantiene la subsidiaría, pero eso es lo que la ciudadanía quiere, Eduardo. La ciudadanía y ustedes en sus casas, no les hablo a ustedes, les hablo a ustedes en sus casas. Ustedes en sus casas quieren que sus ahorros sean propios. Ustedes en sus casas quieren poder elegir. Ustedes en sus casas quieren poder emprender. Ustedes en sus casas quieren poder mandar a sus hijos al colegio que ustedes deciden. Y ojalá esto fuera incluso más profundo. Ojalá pudiesen entregarle los subsidios directos a ustedes. Porque efectivamente el presupuesto del Ministerio de Educación en Chile no es bajo. Acabamos de ver los resultados PISA y nos podemos comparar con la OCDE. A la OCDE en general. Nuestros resultados son paupérrimos. Nuestro presupuesto no es mucho menor. Porque aquí lo que pasa en este país es precisamente que es el estado donde se queda el dinero. No baja a las personas. Y lo que nosotros estamos viendo aquí, el señor Artés dice que es la subsidiariedad, el problema de la corrupción. Esta corrupción que vemos aquí se están robando la plata del estado. Los que son los funcionarios del estado. ¿Por qué han convertido al estado en un botín? Que se lo reparten entre los amigos. Aquí hay muchas cosas. Los amigos no se van a poder repartir precisamente los cargos. Aquí sí, mantenemos la subsidiariedad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos la persona humana, que es libre. Y la libertad es todo lo que nos define, que no hay definición, pero lo que nos marca como persona humana. Y lo que buscan los colectivismos es precisamente diluirnos. Tenemos una máscara de identidad propia. Y por eso somos nosotros los que elegimos nuestras vidas, no el estado. Esto es precisamente lo que ha sido Chile y ha tenido éxito. Esto sí, lo mantenemos. Los alumnos de Cerro Navia no eligieron vivir en Cerro Navia en diferencia de la fonte. Los padres podrían haber decidido el voucher. Y los padres tampoco eligieron vivir ahí. Los padres habrían estado felices con el voucher. Ojo. Y probablemente no lo habrían mandado. Es la realidad social. O sea, por favor, ¿de qué libertad me hablan? Carla Rubilar. Lo primero es que yo encuentro que tiene razón Eduardo Artés de que hoy día tenemos un problema. Que la libertad de las personas para ejercer derechos sociales está supeditada en mucha razón, en mucho tiempo, a cuánta plata hay en el bolsillo. Yo lo comparto con Eduardo Artés. Y por eso yo llamo a no mantener esta constitución. Yo llamo a cambiarla y a tener una constitución que permita, defendiendo la libertad de elección, para que no seamos presos del Estado, no seamos presos de un funcionario público que nos obligue a elegir entre un funcionario que me va a atender o dónde yo tengo que poner mis recursos, sino que yo pueda decidir porque los ciudadanos son lo suficientemente inteligentes para eso. Entonces, a mí me llamo a atención que Eduardo Artés quiera quedarse con esta constitución. No, 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 yo no me quiero quedar. Ah, no, nos vamos a quedar. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Porque usted está llamando al contra. Y estoy seguro que no va a ser la institucionalidad y vamos a tener más adelante una asamblea constituyente por la cual hemos luchado tanto. Ah, vamos a tener una asamblea constituyente. Sí, y vamos a tener una originaria. Eso, ahí está. Que nazca de la movilización social y nos vamos a llevar adelante, no te quepa duda. Listo. No te quepa duda. Es mi deseo y es mi trabajo, un trabajo harto para eso. Ahí digo, y Magdalena Benvila le agradece a Eduardo Artés la honestidad, espérame un poquito, le agradece a Eduardo Artés la honestidad, porque usted que dice que vota en contra y sale gratis, aquí, ahí está la prueba con Eduardo Artés de que va a haber asamblea constituyente en el pueblo originario. Entonces, acuérdese, 17 de diciembre, a favor, para que se cierre este proceso. Y yo quiero terminar, una cosa, aquí la pregunta en el caso Crispi, ¿cuál es? Porque no nos la hemos hecho, como que la hacemos como por encimita aquí. La pregunta es del minuto uno, del caso Crispi, ¿cuál es? ¿Qué nivel de involucramiento más arriba de Antofagasta existe? Y esa es la pregunta que hoy día nos tenemos que hacer. Porque cuando aparece la tía del señor Crispi, gestionando los convenios, pidiendo que se apure el pago, la pregunta es, ¿cuánto más involucrados están arriba? Y eso es lo que va a tener que dilucidar la fiscalía, porque esto no es un problema entre dos hombres adultos, como dijo Catalina Pérez. Este es un problema que está involucrando a partidos que gobiernan, que está involucrando al asesor del segundo piso, al jefe de asesores del segundo piso, a la tía que hoy día se fue, se fue a la subdere, contratada a la subdere, y que ahora está asesorando el proyecto de la media providencia del gobernador Orrego. Entonces, ¿hasta qué nivel está involucrado el alto mando, podríamos decir, de la moneda en estas decisiones? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y esa es la gravedad de la situación. Y eso es lo que la fiscalía espero pueda resolver. Patricio. Sí, primero decir, yo conozco a Miguel Crispi hace muchos años y puedo dar fe de que es una persona a prueba. Yo no creo que en ningún caso está involucrado en generar un mecanismo para defraudar al Estado o robar plata. Todo lo contrario. Pongo un dato, pongo un dato. Yo por lo menos me tocó ser fundador del Frente Amplio, conozco muy bien Revolución Democrática. Esta persona, Daniel Andrade, esta persona Contrera, son personas de una facción muy minoritaria, muy minoritaria, contraria incluso a Miguel Crispi. Esto se dice poco, pero esta gente son enemigos internos de Miguel Crispi. Entonces, en este minuto, que se diga con tanta aliviandad que esto llega a la alta esfera, a mí me parece que es un error. Es un error y yo por lo menos doy fe de que lo importante es que esto se esclarezca, que la investigación avance, pero este gobierno no ha dudado en ningún minuto, ningún minuto ha dudado de ponerle la soga al cuello a quien corresponda y sacar a la gente que está robando plata. Eso pasa, pasa en todos los gobiernos y no ha dudado en ningún minuto. Ahora, que aparezca la tía y digan eso. Bueno, la tía era una funcionaria. ¿Cuál era su pega? Ejecutar presupuestariamente. Entonces, asociar que a través de un mail donde le dice a un subalterno, ejecute presupuestariamente, eso significa que lo está invitando a cometer un delito. Nadie tenía conciencia en ese minuto de que esta persona está con el pololo de una diputada tratando de defraudar al Estado. Pero, Patricio, igual ha resuelto un poco curioso que la tía esté mandando un mail, apurando, diciendo hay plata que ejecutar, el convenio. O sea, igual hay espacio para la duda y es razonable. Y por eso lo importante es que la duda se esclarezca. Pero yo por lo menos lo que quiero señalar bien acá es que el presidente de la República ha demostrado, su equipo también, en que al momento de tomar decisiones, de sacar personas que estén tratando de robar plata de los chilenos, lo hacen inmediatamente. En otros gobiernos esto se demora, se diluye, no sale nadie, nadie paga nada, esto se ha acelerado. A mí me parece que esto es normal, a mí me parece que esto se tiene que perseguir, se tiene que perseguir. Pero, Patricio, mira lo que dice el presidente hoy día. Este es un escándalo, es un escándalo porque están todos, qué sé yo, alcaldes, alcaldesas, exalcaldesas, los nietos de Elwin también, en fin, todos están en la misma. El problema es que en política no vivimos de las buenas intenciones, ¿estáis cuenta del nivel argumentativo? El nivel de argumentación de mi compañero acá al frente es eso. Yo lo conozco, yo doy fe de que es buena onda, eso es como decir, yo me piscoleaba con él, y como nos piscoleábamos y terminábamos curados hasta la noche de la mañana, yo lo conozco, doy fe de que el compadre es bueno. Amigo, me importa una hectárea, porque acá lo que tiene que hacer es actuar en la fiscalía, actuar en el ministerio público, y cuando el presidente de la república marca la pauta de que aquí es caiga quien caiga, y lo que vemos son defensas corporativas, yo no sé si tenéis la cara para pararte en un panel de televisión a hacer una defensa tan paupérdiva como la que estáis haciendo. No hay defensas corporativas. ¿Qué parte de no hay defensas corporativas? No han tocado a nadie. O sea, todos son tontos. Todos son tontos pa' usted, pero ahí dice. Si te compadre, es liberal, yo soy Rocky. No hay defensas corporativas. Si este hombre es liberal, yo soy Rocky. ¿Se lee ahí o no? No hay defensas corporativas. Yo no puedo entender. ¡Son mentirosos! Yo sinceramente no puedo creer que un liberal justifique una cosa en la función pública como yo conozco, yo me piscolé, le faltó poco nomás. Bueno, yo quiero decir una cosa. Nosotros aquí hemos hablado de un mecanismo, y el mecanismo está muy claro. Perdón, ¿me puedes decir qué decisión se ha tomado para sacar Miguel Crespo y Cedrío Darío hace mucho rato? No solamente porque además le hace un daño inmenso al presidente, por Dios. Uno no daña al presidente de la república. Es buena persona. Pero buena persona, como se piscolean con él. Es amigo de él. Buena onda. Pero yo quiero hablar de un punto, ya que a Andrés le gusta tanto darnos clases de derecho y recordarnos a Bello, como si yo no lo conociera también. Bueno, quiero recordarles que este mecanismo... No, no lo conocí, lamentablemente, no lo conocí personalmente. Quizás Andrés sí. Bueno, la pregunta está... Bueno, y con Ricardo Bello, tú... El punto está en que este mecanismo, ojo, este mecanismo se estaba desarrollando en el Ministerio de Vivienda hace muchísimo rato. Y lo que apura Verónica Serrano es la ejecución presupuestaria a través de estos convenios. O sea, lo que está pasando hoy día, que les leí al principio, la falta de ejecución presupuestaria, va a estar pasando hasta ahora. Es más, miren, me conseguí la resolución exenta 576 que aprueba el convenio con Democracia Viva. ¿Saben ustedes cuál era el objeto para que...? ¿Qué es lo que Democracia Viva tenía que hacer en Antofagasta? Escuchen bien, porque les van a sonar algunas palabras. Palabras que escuchamos el año pasado, por ahí por septiembre. La Fundación Democracia Viva busca radicalizar la democracia, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con liderazgos sociales y políticos. A eso se dedicaba, señores y señoras, con plata suya a hacer política. Y cuando me dicen que esto no sirve para nada, ¿qué por qué? Patricio aquí no nos ha podido citar un artículo, ha repetido tres veces lo del secreto bancario sin tener idea que existe una ley, que también es falso. ¿Es que todo es falso? Bueno, artículo 108. Artículo 108 del texto constitucional propuesto. Número 4, número 3. Número 3, artículo 108, sobre las bases generales de la administración del Estado, ni más ni menos. La ley establecerá mecanismos adecuados para que las transferencias a sujetos privados, esto mismo, se efectúen por regla general, previo concurso público. Lo que aquí no ocurrió, no hubo concurso público. El Ceremi fue a buscar adeíto al señor Andrade, sin boletita de garantía, sin ninguna cuestión, por previo concurso público y conforme a criterios de idoneidad técnica. ¿Qué idoneidad técnica tenía Democracia Vida y las otras fundaciones? Ninguna. Y objetivos. Y sin debilitar. Esto, les acabo de leer a lo que se dedicaba Democracia Vida, claramente no era objetivo. Y sin debilitar su fin específico. Y sin debilitar su fin específico. Pro Cultura no tenía... Pro Cultura no tenía cualquier cosa. Pro Cultura no tenía giro. Pro Cultura pintaba fachada. Alberto Larrín, amigo del Presidente de la República, que se borfosa. Y por último, y por último, el artículo 108, número 3, dice Igualmente regulará los mecanismos de rendición de cuenta, aquí los boletitos de garantía que no estuvieron, y las sanciones en caso de incumplimiento. Si una constitución no importa, señor, señora, le voy a decir que ese artículo en la actual no está, en esta está. Por eso, vota, por favor. Pasita, ¿te quería decir algo o después de las menciones? Después de las menciones. Después de las menciones. Pasita, por favor, aquí tenemos el regreso. A ver. Euge, ¿qué tiene el regreso? Pero, ¿qué tiene, pues? Pero, ¿qué querís que lea acá? Papá, me pusiste un... Vamos con mis auspiciadores. Vamos con mis auspiciadores.